podrá ya si podemos buenas 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 estamos en el braya chicos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo chicos le doy una partida hoy como como de esto para el silencio braya estamos desde que la cierta braya es de braya de braya vamos a ver de qué te has hecho vamos a jugar es la última partida chicos llevamos 8 horas en directo en tweets el trobo en tick tock pues si nos quieren seguir en las redes sociales era quiero y en facebook game y estamos como tres horas cuatro horas o sea no me echo ocho horas en facebook ya que tengo cosas que hacer que subir vídeos que crear contenido editar entonces cuatro horitas tres horas y media le damos a facebook así también iguales nos pueden encontrar como draker o igual ahí están las redes sociales en la descripción chicos y pues bueno vamos a ver si podemos jugar la última partida chicos con el bryan porque porque sí y un cliente mande pues sí también cuando te doy una hora entonces 47 ponen que a las 7 50 voy a parar chicos en plena grabación aquí vamos vamos chicos en un segundo papá bryan cúbreme bryan la hora en 20 nada más eres tú nada más los hondas nada más tú ok en plena partida chicos no me lo puedo creer chicos en plena partida chicos no me lo puedo creer chiquitas en plena partida me acaban de interrumpir un vídeo para youtube no pasa nada chicos ahorita vamos ya te bajaron de rodillas y está pasó mi braya yo te voy a reparar todo yo solito solito vámonos papá es que te desganche nosotros porque yo voy a reparar todos todos los generadores ya uno menos papá eso es todo compa así se hace una disculpa chicos a todos ya saben el cliente es el cliente chicos la verdad vale 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 vamos vámonos 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 recio vamos vamos a dar bueno chicos ya ya andamos en vivo en tiktok también chicos ok tiktok twitch trobo facebook game y todos los días directos a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde o noche como sea ok pero bueno vamos vamos esto la vamos a ganar chicos la vamos a ganar porque la vamos a ganar si o no brian hoy hay una disculpa chicos si se escucha tanto ruido pero ya saben chicos cuando cuando es trabajo y pues bueno no clientes son clientes a veces subele el volumen a la tele le trato de que todo se cualicen y que se escucha bien y vos también vámonos vámonos se va el tercer generador señores y señoras gárrele brian al otro generador ese generador sería muy bueno hay uno arriba wey papá ya tengo los dos generadores a la vista papá para ya estoy de arriba eso estaba me había contigo lo ganamos brian has estado mientras que no llegue otro cliente que me interrumpa porque ped�mos tiempo Vamos, vamos, Brian No importa si se sacrifica Una jugadora, señores Vamos, no falles Que la cuelgue Y que la Claudette La desganche Vamos, Brian, repáralo, Brian Te estoy viendo, eh, flojo Te estoy viendo, papito, eh Te avisas y sube por ti, güey, eh Vamos, vamos Vamos, chicos Esta es la partida más rápida Wow, eh Más rápida que he jugado Brian, vete a la puerta, no lo hagas Vete, escapa, Brian Ve por Claudette Ve por Claudette, ve por tu compañera Estoy a nada de repararlo Estoy cerca del portón también Muchas gracias por ese live de TikTok, chicos Muchas gracias a todas las reacciones de TikTok Por las compartidas Muchas gracias a todas las recitas que entraron el día de hoy En Trovo, en Twitch Gracias, recitas Se los agradezco de todo corazón por su tiempo Gracias, gracias De ahí, poco a poco Avanzando, avanzando Como dice, avance, avance Y así terminamos, señores y señoras Hasta el sol se está saliendo Ah, no Se está metiendo Vámonos, vamos, y así la ganamos Y así la ganamos, señores y señoras Nos nunca vi el asesino, nunca Nunca le vi la cara Primera partida sin verle la cara al asesino Ay, madre Ah, verdad, que guarrudo, papá Amo a la chiquita Oh, shit Ahí la tiene, fe No tiene, fe Ahí la tiene, fe para siempre, por siempre, las buenas. Por favor, Brian, revívame, por favor. Brian, ven, llévame, va a arrojar, Brian. ¡Abre la puerta, Brian! ¡Voy a escapar! ¡Córrele, gordo! ¡Corre! ¡Arupí, parupare! ¡Gracias! ¡Oh! 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 Así nos despedimos, chicos, el día de hoy con esta partida. Última partida del directo y última... Se va, se va, se va una partida Shields para YouTube. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Así se juega, papá. ¡Ey, quién está de afuera! A ver. ¡Oh! Falta nuestra compañera. ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¡Me han abandonado! ¡Vamos, tú puedes, señorita! ¡Eres una guerrera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! ¡Este no puede ser! ¡Oh, no! ¿Cómo que...? ¡Este es un macho, chupapi, eh! ¡Vámonos! ¡Así se sale todo el grupo, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!